Quisiera tener alas Para querer demasiadas Quiero que la distancia No sea el motivo Que estemos separados Uno del otro Abandonados Quisiera tener alas Para llegar contigo Quisiera tener alas Y llegar donde tú estás Quisiera tener alas Y llegar donde tú estás Desde que tú te fuiste No sé qué es lo que tengo La vida se me acaba No sé si voy yo vengo Quisiera tener alas Y llegar donde tú estás Y como la extraño mamacita Es la chacalosta de Jerez Quisiera tener alas Y llegar donde tú estás Quisiera estar contigo Para llegar contigo Quisiera tener alas Y llegar donde tú estás Quisiera tener alas Y llegar donde tú estás Y llegar donde tú estás Y llegar donde tú estás Quisiera tener alas